Muy buenas tardes amigos, seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Nos encontramos en la oficina de Telmex de Bucerías, en Bahía de Banderas, donde los empleados, los trabajadores de esta empresa, de Telmex, se encuentran en estos momentos en huelga, se encuentran en manifestación. Y las oficinas están cerradas, las oficinas están cerradas en estos momentos debido a la huelga que mantienen a nivel nacional los trabajadores de Telmex aquí en Bucerías, pues así se encuentra la oficina. En Puerto Vallarta también ya le llevaron la información, nuestro compañero Mauricio Lira le llevó toda la información completa desde Puerto Vallarta, yo le estoy llevando la información desde Bucerías Nayarit, las instalaciones de teléfonos de México, pues están cerradas debido a la huelga que mantienen los empleados de esta institución, de estas instalaciones. Vamos a mostrarles en la puerta, en la puerta hay una leyenda donde dice que las instalaciones estarán cerradas el día 19 de agosto del 2020, esto es a nivel nacional, le comento, no hay servicio de las instalaciones, pero esto es a nivel nacional debido a la huelga que mantienen los empleados de estas instalaciones de teléfonos de México, esta es la información que le estamos llevando al momento desde Bahía de Banderas, son los empleados de Telmex que están en huelga a nivel nacional, esto es la oficina de Bucerías Nayarit. Los usuarios, pues están cerradas las oficinas y esto es lo que está pasando en estos momentos en Bucerías. Muy buenas tardes, en un momento estaremos dando información, no hay declaraciones por indicaciones desde sus sindicatos o de sus superiores, pero ellos están en la disposición y esto es, les comento, una huelga a nivel nacional en Telmex y esto es Bucerías Nayarit. Muy buenas tardes, en un momento les llevaremos la información, no pueden entrar ni el cajero, está totalmente cerrada las instalaciones, pero esto es debido a la huelga que mantienen los empleados de Telmex a nivel nacional. Puerto Vallarta y todos los lugares están cerrados, no hay servicio, ellos no dan declaraciones, en Puerto Vallarta hay gente que da declaraciones, pero en estas instalaciones solamente se obtienen y están en huelga permanente hasta que se los indiquen. Muy buenas tardes, información más oportuna aquí en Noticias TV y Noticias TV Nayarit. ¡Gracias!